Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución Hola, no tienes nada que hacer este sumer Estás aburrido, con tus caras largas Todo el sumer, porque no tienes nada que hacer Te presentamos una maravillosa acción El baile ¿Cómo es que comenzó el grupo? Bueno, el grupo comenzó formalmente por estos dos jóvenes Se fueron mis chambelanes en una fiesta con una quinceñera Y de ahí les comenté que íbamos a formar un grupo Y gracias a ellos, estamos ahora todos reunidos Qué bien, ¿y qué significa el nombre del grupo? Bueno, es la evolución que partimos de nosotros como jóvenes Es por el nombre que lleva evolución Y MDM significa More Dance Magic Y somos nosotros, más mágica de bailar Ok, dígame, presénteme a sus integrantes ¿Quiénes están? Oh, de mi lado derecho tengo a Daniel Daniel es uno de la primera generación Todos consumamos parte A mi lado izquierdo tengo a Nicole De transaguardar Sí Y pues de hecho tenemos más personas Pero por el momento, ahorita solo nos encontramos Me había cambiado un montón, dude Antes no bailaba nada y siempre me la pasaba aburrido Pero desde que encontré el baile descubrí una pasión bien chingona Y me siento bien bailando ¿Usted cómo se llama señorita? Oh, yo soy Nicole Sí, Nicole ¿Usted cómo ha cambiado su vida del baile? Pues antes, como prácticamente los sábados ensayamos Y los amigos también Ahora antes en mi casa nada más estaba aburrida Pero ahora que vengo ya práctica Y pues lo desempeño mi tiempo libre En algo que yo quiero y me gusta Que vendría a ser el baile Mi nombre es Daniel Espeña ¿Y cómo ha cambiado el baile de su vida? Para mí ha cambiado muchas expectaciones Porque me ha ayudado a encontrar nuevos amigos Y también todo el tiempo que echaba a perder Ahora lo estoy haciendo en una buena forma Son peles Pero nuestra mascota es un pescadito que lleva por nombre Pescalucho, aquí todos lo queremos, Pescalucho es la mascota del grupo de baile, así como él fluye dentro del agua, nosotros fluimos dentro del baile esperando llegar a una marea alta y que el público se dé cuenta de nuestros logros. ¿Y usted cómo se llama? Mi nombre es Pablo Escobar. Y dígame, ¿cómo el baile ha cambiado su vida? Pues demasiado, porque yo nunca he hecho deportes o algo así, y esto es como un deporte prácticamente, y entonces me ha ayudado en mi disciplina y cómo mejorar los movimientos y mi forma de bailar. Muchas gracias Pablo. Y ahora nos encontramos con el vestuadista, el que estuvo detrás de todo este arduo trabajo. Díganos, ¿qué nos cuenta de baile? Primero que nada que nos gusta mucho nuestro trabajo, por eso en el vestuario hacemos lo mejor que podemos para que las personas se vean bien y luzca más el baile. Y pues, el que quiera unirse al grupo es bienvenido. ¿Algo más que nos quiero decir del baile? Ah, prácticamente que independientemente del baile creo que hay muchas formas de deporte con el que podemos ser sanos y divertirnos, muchas funciones que podemos hacer, y si gustan aprender a bailar están invitados cordialmente. Mi casa está abierta para todos ustedes, más que un grupo somos una familia. Déjame, déjame, déjame tomar, son muchos años que no he visto a mi mamá, y soy un preso de la necesidad, mi vida ahora es puro trabajar ese dolor, la aguanto con las chelas y flores, nunca mejoré mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que ya lo sabes, como este grupo lo acaba de mostrar, no es nada más solo bailar, es una disciplina, te diviertes, aprendes y haces algo bueno en este fin de semana. Así que ya lo sabes, únetelo. ¡Envidero! ¡Envidero! Yo nunca creí que me gustara tanto el baile. No bailaba nada y siempre me la pasaba aburrido. Realmente no tenía mucho gusto por el baile. He ayudado en mi disciplina, sí, como mejorar los movimientos, sí. Me ha ayudado a encontrar nuevos amigos. Me fui animando poco a poco, sí, cuando menos me di cuenta yo formé parte del grupo. Yo me siento bien bailando. ¿Ustedes están invitados todos para venir a este grupo? A ver, vengan. Y para que estuvieran con nosotros. Que vengan a bailar. Dejan muchas experiencias muy buenas y bonitas. ¡Toma alguien! El que quiera unirse al grupo es bienvenido. Bienvenido. Y recuerden, los horarios del grupo Evolution MDM son de 3 de la tarde a 6 de la tarde en la dirección 215 Guerrero Street. Así es que ya saben, están invitados a ser parte de Evolution MDM. Si gustan, están las puertas abiertas. Y con mucho gusto los esperamos aquí para que formen parte de este grupo y que cambien sus vidas de una manera totalmente diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!